Trepense, 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 trepense Trepense, mijos, trepense Que vengan, que nos persigan los desgraciados Y wey, a ver si el patrón Se pudo pelar, wey A ver si el patrón se pudo pelar, wey Ojalá sí, venganse a paz, venganse a paz Venganse, pincho y poli Me la pelan Toda, compías Me la pelan toda, compías Hijos de su mauser Hijos de su mauser Aguas, 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 aguas Eso, 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 a unos palagos Arias, apa Vámonos palagos, Arias, aguas Hijos de su mauser No, apa, no, 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 no Ya cayeron, wey, con todo Y fuerzas especiales, wey Vienen con todo y fuerzas especiales, wey Oh, la bestia Oh, la bestia, apa Ok, ok Esto no se la sabe Ni Obama Adiós, pasajuetas Oh Oh, la bestia, wey Ah, tu mauser Perdimos a dos mazacuatas, wey Pero ganamos muchos amigos, compá Ganamos muchos amigos Hay que darle la vuelta aquí para el cerro Hay que darle aquí la vuelta del cerro, compá Hijo de tu mauser Hijo de tu mauser Pobre mazacuatillos, wey Pobres mazacuatillos Salieron volando, wey Como volaba mi quincena con mi ex Pero esa es otra cosa Esa es otra cosa Vélate, apa Vélate, apa Oh, la bestia, wey Oh Su mauser No, hombre, no, hombre No, hombre Me la pasaron a pellizcar, compilas Me la pasaron a pellizcar Vámonos para arriba, wey Vámonos para arriba Oh, la bestia Cuidado, compá Cuidado, compá Cuidado, compá Eso mero Eso mero, apa La bestia, wey Viene tanto Oh Fuck Shhh